Lo del equipo comentaba con el profe Mauro ayer y le comentaba sobre los cuatro partidos que nosotros hemos jugado donde ya detecté porque independientemente del tiempo que yo he estado trabajando en España pues no tenía la relación de campo con el club, entonces tuve que empezar a ver muchas cosas dentro del equipo y los partidos y llegamos a una conclusión que bajo de ese modelo que nos obligó a jugarlo porque pocas veces me ha gustado tenerlo pero estoy claro que como entrenador debo de tener ese conocimiento para poder modificar ciertas cosas entonces diseñamos esta alineación el día de hoy bajo de ese sistema y creo que el primer tiempo nos hizo bien lógico que el equipo contrario tiene su revulsivo, quiere empatar el juego y es ahí donde también vienen nuestras variantes de acuerdo a lo que el rival está presentando y en cuanto a lo que me comentabas pues yo no te puedo decir más nada que el presidente del club hace todo lo posible por tenernos a nosotros bien, los goles no los puede venir a meter él, el gol que nos mete Canales no es culpa de él los errores que cometimos en Tocoa no son culpa del presidente entonces yo entiendo la desesperación por obtener resultados pero créame que ni los jugadores ni mi persona ni nadie quiere perder, usted y toda gente del mundo entero todos los días sale en la mañana de su casa con la ilusión de ganar no con perder, entonces si ya somos perdedores yo creo que entonces busquemos otra cosa que hacer pero es respetable porque cada quien tiene derecho a decir lo que quiere pero esa es mi respuesta ante la consulta tuya El resultado de hoy nos da esa esperanza que de acuerdo a lo que hemos detectado consideramos que podíamos desarrollar el fútbol de esta manera se ganó y todo es maravilla, entonces yo creo que hay que llevar esto con calma y en cuanto a los últimos minutos del partido al final tú tienes que buscar cómo ganar si vamos ganando el partido y el equipo te mete 5 o 6 jugadores en zona de ataque no te vas a quedar con 4 defensas, si tienes que meter 8 defensas atrás vas a meter porque el rival te está llevando a eso entonces lo importante es sacar el resultado, tratamos de modificar porque como te digo el rival hace sus cambios y nosotros debemos de tener las alternativas o contrarrestar esa idea que él tiene para buscar empatar el juego y nosotros pues evitarlo